Al cruzarnos las miradas Yo sentí que te gustaba Y me dije esa chica es para mí Me acercé entre la gente Nos quedamos frente a frente Y ni tú ni yo pudimos resistir Es amor, amor, amor a primer beso Amor joven y travieso Deslumbrante como un flash Es amor, amor, amor a primer beso De velocidad en exceso Un amor para multar No sabía ni tu nombre Y por eso no te asombres De momento hasta del mío Me olvidé Yo te quise sin tocarte Imagínate más tarde Cuando estabas en mis brazos Te besé Es amor, amor, amor a primer beso Amor joven y travieso Deslumbrante como un flash Es amor, amor, amor a primer beso Amor joven y travieso De velocidad en exceso Un amor, amor, amor a primer beso Un amor para multar